José Antonio Camilo, de 23 años de edad, resultó herido la noche del domingo, cuando desconocidos lo despojaron de una motocicleta. Hecho ocurrido en la comunidad El Aguacate, de este municipio de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado, narra lo sucedido. ¿En qué tú andabas? En un fénix negro. ¿Te lo quitaron? Claro. ¿Cuánto disparan? Yo no me doy cuenta cuánto dispararon. ¿Cuánto eran ellos? ¿Cuánto eran ellos? ¿Eh? ¿A qué hora pasaron? Como las nueve y medio, las diez. ¿Cuánto eran? Dos. ¿Qué te invitaron a ti? Un fénix negro. Me siguen tirando tiros, pero yo me les mandé. ¿En el Aguacate? ¿Cuál es el nombre? José Antonio Camilo. ¿Cuánto dieron? 23 años. Mi amor, desde que, ¿de dónde tú saliste? Desde donde no te encontraba. ¿Tú sentiste que venían percibiendo? No. Ellos salieron un día, ellos salieron de un calloncito. Y me mandaban, me hicieron así. De una vez, y me pegaban y me tiraban. ¿Anteriormente no te había tenido conflicto con alguien? No. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, de esta localidad. Él venía de allá para acá, ¿o era que venía? Ok. Él venía de allá para acá. Entonces, en el callejóncito de la vera de Sibetria, ahí, donde está el coso que hicieron ahí. ¿En qué sector? En el Aguacate. Ahí fue que ellos le salieron de un producto de un callejón. Él dice que se le pegaron. Entonces, cuando se le pegaron, ellos le dispararon. Lo disparó a él. Entonces, la muchacha, ellos la traían a encañonar. Entonces, cuando la encañonaron, que ahí se tiró del motor, él se mandó, entonces ellos le siguieron tirando. Entonces, el otro muchacho se mandó. ¿Y la joven? Se quedó ahí. Para MPN, su noticiero regional, Joan y Paulino.